La gente para quererte, el que patiene a mis haches, el que recibe en el canto, la puta la supe yo, de este querido en tanto ¡Eso es el zapatea, el zapatea! ¡Que se oiga el zapatea, que se oiga! ¡Que se oiga el zapatea! 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 ¡Que se La vecina va a aprender Tiene su pala de herida Ya hemos cansado la gente Y el primero se brilla Como tiene los muchachos Haber nacido en el campo Hay que parar un bello Y haberte querido en el campo Eso, qué bonito baila Qué bonito nos lo estamos pasando Vamos a seguir bailando Se pateamos Allá para la gente